¿Sabes qué, papacito? Estoy cansada de sus mentiras, estoy cansada de sus rumbas, estoy cansada de sus llegadas tardes. Así que va por la sombrita y cuídese. Todas las relaciones existen problemas. Dice, hay discusiones entre las parejas. Yo solo te pido que madure un poco, que yo estoy madurando poco a poco. Si tú eres mi loca, yo soy tu loco, y nadie te toca como te toco. No hay dos, no hay dos, no hay dos, no hay dos. Mami, mis personas, eres tú, yo sé que es tu persona, soy yo, lo rico que tú me haces, que es como lo que tenemos, tú y yo, mami, te aseguro que eso, no hay, te juro que cupido a mí me flechó, que nos fajamos, tú eres mi mano, yo solo a nosotros, no hay dos, no hay, tú y yo, somos uno hasta el final, no hay dos. No hay dos, no hay dos, no hay, tú y yo. La soleja me mata poco a poco Donde quedan los de nosotros, yeh Ahora ando como un loco Mirando tus fotos La soleja me mata poco a poco Como un loco Vamos a hablarnos de nosotros Y todas las relaciones Existen problemas Siempre hay discusiones Entre las parejas Yo solo te pido que madure un poco Que yo estoy mejorando poco a poco Si tu eres mi loca y yo soy tu loco La gente toca como yo te toco Vámonos nosotros No hay dos Yo sé que es tu persona Soy yo Lo rico que tu me haces Que es como lo que tenemos Mami te aseguro que eso Te juro que el cupido a mi me flechó Que nos famos tú eres mi madre Vámonos nosotros No hay dos No hay Tú y yo Somos uno hasta el final No hay dos No hay Tú y yo Somos uno hasta el final Yeah Oh oh Mita Oh 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 Tanti id-cuatro Que se venpili thinking Indiega AP A la isla masacre Changocito la bromo Indiega llama